Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico de inglés corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Agaldámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión tutorial del día 13 de septiembre. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los compañeros participantes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Jacqueline y Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Lucía. Bienvenida. Buenas noches, Lucía. Bienvenida. Ok, muy buenas noches. Yo creo que ya estamos. La mayoría. Les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ven mi presentación. ¿Si la ven? Sí, se mira, Carlos. Ok, muchas gracias, Ricardo. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, buenas noches nuevamente. Ya estamos 12 participantes, ¿verdad? Conmigo. Vamos a comenzar entonces con lo que es la clase del día de hoy. Nuevamente, buenas noches para toda, ¿verdad? Este. Solamente necesito. Un minutito, permítanme que. Ok, muy bien. Es que necesito hacer un cambio acá porque a veces no puedo ver la pantalla de mi presentación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ocupar un tip nuevo que encontré por ahí para manejar mis presentaciones desde el teléfono. Ok, gracias. Muy bien. René, revisa su sonido, por favor, porque sí. Eh, todos me escuchan, ¿verdad? Si hay alguien que no me está escuchando. Confirmo, gracias. Ok. Ok, gracias que por ahí, ¿verdad? A veces se nos escapa conectar bien lo que es el auricular, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Me siento más tecnológico que nunca. Este, bueno, si ustedes se preguntaban por qué yo miraba más para este lado que para la pantalla, es porque este, cuando estoy en casa, pues tengo la facilidad de estar con dos pantallas y la del teléfono también, ¿verdad? Entonces, este, tengo mi pantalla de presentación donde no me interfiero en nada y tengo acá donde los veo a todas y a todos. Recuerden, ¿verdad? Por lo menos al inicio de la sesión, dejarse ver por acá en la cámara, si pueden, si no, ¿verdad? No hay ningún problema, pero por cuestiones de que nos puedan visitar nuestros, eh, ¿cómo se llama? Algunos invitados especiales como de Insafor y también de Inglés Corporativo. Muy bien, vamos a continuar con la semana dos, o sea, estamos en la sección dos que estamos hablando de referencias, formato condicional y funciones básicas. Ese es el lema de la semana. Estamos en la sesión seis y el tema que vamos a ver ahora es el tema de formato condicional. Bueno, es un tema bastante bonito, les soy sincero, me gusta bastante, puesto que nos ayuda bastante a comprender un poco sobre, eh, algunas cuestiones de color. Permítame un momento, por favor. En ocasiones nos vamos a topar, ¿verdad? Con que tengamos a bien realizar algún tipo de representación o tabla usando un tópico de señalamiento. Y obviamente este, este tema va a ser, pues, de mucha, mucha importancia. Si lo logramos manejar, ¿verdad? Y realmente ahora vamos a aprender a usar tres de las seis, eh, funciones más importantes del formato condicional. No tuve que poner los lentes porque, porque ya es necesario. Ya necesitamos otros, los otros ojos, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces y empezamos con el objetivo y es lograr que ustedes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados, ¿sí? En la plataforma, pues, ustedes tienen acceso a un, a un videíto por ahí que está muy, pero muy explicado gracias a la compañera, ¿verdad? De inglés corporativo que nos muestra, ¿verdad? El uso y la aplicación, ¿verdad? Y hoy lo vamos a ver nosotros también por acá con un ejemplo y obviamente también con un ejercicio y una pequeña tareita como siempre, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar. El formato condicional en números, ¿sí? Cuando nosotros, eh, hablamos de los números, o sea, de los datos numéricos, son esos valores que nosotros vamos a visualizar dentro de las celdas o rango de celdas. Entonces, nuestro software nos provee de opciones para aplicar formato condicional. Vaya, a cualquiera podría estar diciendo, bueno, no hay un concepto claro de lo que es formato condicional. ¿Usted qué entiende por formato condicional? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes sobre qué entienden por un formato condicional o cómo lo ven ustedes o cómo lo perciben. Esa será nuestra primera intervención en esta noche. Veamos. ¿Qué es para ustedes formato condicional? Diga, Francisco. Este, creo que se estaría refiriendo más que todo en que busca condiciones que se deben de cumplir. Muy bien, busca condiciones que se deben de cumplir. ¿Qué más podemos decir o qué más se les viene a la mente? Ricardo. Es un formato que ya tiene un patrón definido con el que vamos a trabajar alguna tabla o algunos datos que se nos proporciona. Muy bien, algún patrón, ¿verdad? Algún formato. Y como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Dice Marvin Carranza que serían como las condiciones de la información que nosotros necesitamos. Condiciones. Se va acercando. La palabra condición por ahí nos va a ayudar mucho. O sea, viene de condicionar, ¿verdad? José Andrés dice que se rige bajo ciertos parámetros. Y Elizardo dice formato con ciertas condiciones sin cambio u opciones. Bueno, sí, ¿verdad? Todos hemos hemos llegado a un concepto, digámoslo así, ¿verdad? Todos han tocado temas o parte del concepto claro, ¿verdad? Pero realmente el formato condicional lo dijo ahí un poquito más bastante acertado el compañero José Andrés, perdón. Él nos dice que se rige bajo ciertos parámetros. Y abonado con lo que dice Elizardo, los formatos con ciertas condiciones. Y dice Edith, un formato que contenga todos los necesarios según lo requerido en cuál, en cuál diversidad de reportes. Muy bien. Sí, ¿verdad? Todo tiene que ver con reportes, tiene que ver con formato, con datos, con números, con condiciones, con todos estos elementos que ustedes han mencionado, ¿verdad? Y vamos a decirlo un tanto así que sí es aquel, digamos, procedimiento que se rige bajo ciertos parámetros que condicionan un formato a nuestros datos, ¿sí? No sé si lo podría escribir nuevamente, ¿sí? Es un procedimiento, el formato condicional es un procedimiento, ¿sí? Que se rige, gracias Andrés, o si gustan, un procedimiento, que se rige bajo ciertos parámetros que se aplican a las celdas que cumplan con ciertas condiciones. Por acá le voy a poner el concepto que entre todos ayudamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. Quedando en claro, ¿verdad? Que tenemos un procedimiento, o sea, que nosotros vamos a hacer algo ¿Para qué? Dependiendo del procedimiento, de los parámetros que seleccionemos, se le va a aplicar a las celdas y éstas se van a ver afectadas por un formato si éstas cumplen con algunas condiciones. Veamos. Veamos, aquí tenemos el formato condicional y vean lo que es un botón, miren. Está en inicio, ¿sí? Está en inicio y es este que está acá, miren. Este gran botón que está acá que dice formato condicional va a ser el encargado de que nosotros, donde van a aparecer diversos formatos o procedimientos aplicables a las celdas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dentro de ella alrededor de cinco opciones con sus subdivisiones, tenemos también otras tres opciones que son las programables, o las podemos llamar así programables, o administradoras de procedimientos programables. Ya explico eso. Muy bien. Veamos. La primera que nosotros estamos viendo acá, si la primera es la de resaltar reglas de celdas. Bueno, si nos venimos acá, podemos seleccionar entre lo que sería cuando los valores son mayores que. O sea, nosotros le ponemos una condición. Un ejemplo. Y lo vamos a hacer en la práctica. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, una nómina de estudiantes y esos estudiantes yo quiero resaltar aquellos que tienen más que, más de ocho? Entonces, yo puedo establecer a través de este elemento, estoy seleccionando nuevamente, decirle que se resalten con algún color, con algún estilo, con algún formato, todas aquellas notas que cumplan con ser mayores que ocho. A ver, ¿qué caso práctico le podemos encontrar a encontrar a esto que estoy diciendo? ¿Alguien que me pueda ayudar? Si se quiere poner un ejemplo, no hay ningún problema. ¿Cómo le podría dar un día, Francisco? En lo que estábamos viendo ayer del cuadro que comenzamos a hacer, para la declaración de, de renta, ocupa una, un diferencial ahí de, o el del seguro social también. Los que ganan tanto, se les descuenta tanto. Por ahí podría ser un ejemplo. Podría ser con el sueldo, ¿verdad? Los que son mayores de cuatrocientos se resaltan en un color y los que son menores de cuatrocientos que se resaltan con otro color. Muy bien, muy buena, muy buen aporte, Francisco. O sea, que podemos resaltar, ya sea diciendo si son mayores que, en este caso mayores que. Pero también tenemos el de menor que, por si queremos hacer la otra contraparte. O si lo queremos hacer entre, entre, entre un intervalo de valores. O si cumplen con que es igual a un valor que yo escribo. O si donde yo estoy buscando contiene algún texto en específico. O una fecha. O valores duplicados. Fíjense que se, se van a resaltar, ¿sí? Por eso se llaman resaltar reglas de celdas, ¿sí? Porque todas estas que ustedes acaban de escuchar son, por decirlo así, como las más utilizadas. Aunque si ustedes se fijan por acá, si usted tiene una buena imaginación, podemos entonces crear más reglas configurables. ¿Ok? Nosotros no nos vamos a meter por cuestiones de tiempo a, a muchas de esas, pero vamos a trabajar, eh, con la, eh, resaltar reglas de celdas y con reglas superiores e inferiores. Con esas dos vamos a trabajar. Pero más adelante, en algún momento por ahí, les voy a, 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 demostrar cómo podemos hacer el uso de barras de datos, escalas de color y conjunto de datos. Ahora bien, con la parte de lo que les mencionaba en, en esta parte de acá de las reglas nuevas, es que usted también puede inventarse sus propias reglas, ¿sí? Si las que están acá, en conjunto con las que están acá, no satisfacen en lo absoluto lo que usted necesita, entonces usted necesita que venir a esta zona, miren, ¿sí? Para poder empezar a crear sus propias reglas de validación, de, de, de formato condicional, perdón. ¿Ok? Pero esto lo va a ocupar siempre y cuando, ¿qué? En la primera nueva regla, siempre y cuando lo que esté aquí y lo que esté acá no satisfaga lo que usted necesita. Entonces usted viene y crea una nueva ruler, una nueva regla. Ahora bien, saliéndonos de la nueva regla, tenemos esta otra opción. Esta opción es la de configuración, perdón, administración de reglas. Es decir, que yo en una misma hoja de cálculo, yo puedo tener una serie de reglas aplicadas en, en tablas o en diferentes tablas. Entonces yo aquí administro. Ah, esta ya no la necesito. Esta, esta, esta regla ya no la voy a ocupar. Esta la vamos a eliminar. Esta y así, ¿verdad? Y acá en la, en la de en medio a estas dos aparece lo que sería el borrar las reglas. ¿Sí? Si aquí nosotros también las podemos administrar para borrarlas, pues obviamente aquí las hacemos de forma inmediata. Solamente buscamos la regla, ¿verdad? Y obviamente la seleccionamos para borrar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con, con esto que hemos visto. Entonces vamos a trabajar nada más, como les decía, con estas dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Con esas dos y, y va a ser casi justo y necesario el trabajo que nos vamos a llevar. Bueno, ¿Preguntas? Ok, muy bien. Seguimos. Ahora bien, sabiendo que nuestros datos son valores numéricos, podemos utilizar estas siguientes reglas o opciones. Y está la primera, la que ya vimos por ahí. La voy a marcar para que ustedes vayan conmigo. La primera, es mayor que, entonces podemos aplicar este formato, ¿verdad? Podemos aplicar este formato cuando nosotros queremos marcar celdas que cumplan con que son mayores que el valor que nosotros pongamos. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuándo es menor que? Ah, entonces ya es al revés. Ya no es cuando son mayores, sino cuando estas son menores al valor que nosotros estipulamos. Entre. ¿Sí? Lo estoy así repitiendo un poco para que a la hora de que entremos, no se nos vaya a, digamos, no se me vayan a perder ahí, ¿verdad? Entonces, entre es cuando ponemos dos valores. Por ejemplo, imagínense que queremos, tenemos una lista con rango de edades y queremos aquellos a todos los adultos mayores de 18 años, pero que sean menores de 40. Entonces, tenemos que hacer un rango. ¿Ok? Ahí lo hacemos un, estimulamos un límite superior y un límite inferior. Y que solo entre esos valores se va a cumplir lo que es el formato condicional. Cuando diga es igual a, aquí ahí sucede algo. Si yo pongo un ejemplo, tengo una nómina de personal docente y necesito obtener aquellas personas que exactamente tienen 40 años. Que tienen 40 años. ¿Sí? Que tienen 40 años. Entonces, automáticamente yo pongo es igual a y me va a marcar todos aquellos que exactamente en la edad tengan el número 40. ¿Sí? No sé si estos elementos se han podido comprender. Ya vamos a llegar a la parte de la práctica. ¿Sí? Ahora bien, una vez que hemos seleccionado el formato condicional que vamos a utilizar, entonces Excel nos va a mostrar un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo, nosotros vamos a hacer algunas configuraciones y dependiendo de lo que hemos seleccionado, vamos a colocar. Por ejemplo, si seleccionamos este de que sí es mayor que. ¿Ok? Entonces nos va a aparecer un espacio donde tenemos que colocar. Nos va a aparecer un recuadro donde vamos a tener que poner la cantidad a la que deben de ser mayor y también va a aparecer otro o un espacio más en donde vamos a seleccionar los formatos que se van a cumplir si lo que hemos puesto en la cajita anterior se llegan a cumplir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seguir por acá. Esa ventanita es, es bastante básica y esencial, así que no se vayan a complicar. Entonces ahí vamos a aplicar las reglas antes mencionadas y vamos a hacer este cuadrito que están por acá. ¿Sí? A ver si yo lo tengo por acá. Ok. Muy bien. Si gustan, háganme ustedes el favor, ¿verdad? De abrir su Excel y vayamos trabajando algunos de estos elementos. Yo los voy a escribir algo rápido, ¿verdad? Lo que dice en A1 son como las indicaciones, pero igual, yo voy a empezar desde A2. 77, 82, 50, 70, 64, 86, 50, 95, 60, 30, 60, 30, 76, 67, 31, 41, 41, 39, 27, 34, 62 y 26. Creo que estamos bien. Muy bien. Confirmen, sí, confirmen que ven mi Excel, por favor. Ahorita les proporciono la lista de números. ok. Sí. Ok, gracias. Vamos a copiarla, quiero ver, unas seis veces. La misma, no se preocupen, ok. La misma, la misma serie es la que yo voy a realizar acá. No, no es una serie de diferentes números para hacer un chanchullo, verdad, no. Aquí no, aquí todo lo hacemos legal. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con el primero, con esta columna, vean. Sí, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar en esa lista de números todos aquellos números que sean mayores de 65. Entonces voy a poner aquí mayores a 65. ok. Para aplicar un formato condicional lo primero que debemos de hacer es seleccionar las celdas a las cuales les vamos a aplicar el formato condicional. Ok. Repito los números 77, 82, 50, 70, 64, 86, 50, 95, 60, 30, 76, 67, 31, 41, 39, 27, 34, 62 y 26. Ok. Ahí me va alcanzando usted, verdad. Si ahí para que pueda hacerlo. Yo voy a ir explicando despacito acá. Entonces, primer paso. Obviamente tenemos que tener las celdas a las que le vamos a aplicar el formato. Entonces lo vamos a seleccionar. Miren, primer paso. Ok. Segundo paso. En el menú o cinta de opciones en inicio buscamos en el grupo estilos la opción formato condicional. Miren. Ok. Formato condicional. Y obviamente tenemos lo que vimos en la en la diapositiva, verdad. Ok. Muy bien. Entonces voy a empezar acá con lo que es reglas para resaltar celdas. Porque yo necesito a aquellos números que sean mayores de 65. Entonces, ¿Cuál debo de escoger? Obviamente el que me ayude a su a cumplir con lo que me están pidiendo. En este caso, aquellos números que son mayores que. Entonces selecciono la primera opción. Miren. le vamos a dar un clic y vea lo que nos apareció. Bueno, Excel intuitivamente me puso un 60.5 ¿Verdad? Que no sé de dónde se lo sacó. Por ahí pudo haber hecho alguna algún movimiento o pudo ver haber visto quizás los números que más tenían repetición, etcétera, etcétera. Entonces llegó a ese número. Pero ese número no lo voy a necesitar. Entonces lo borro, miren, y pongo mi número. Entonces deben de cumplir el qué? Que sean mayores de 65. ¿Ok? Entonces yo voy a poner 6, 5. Miren. ¿Se fijaron lo que pasó con la selección? Voy a volver a borrar. Miren, aquí se están marcando todos. Se están marcando todos porque en la parte derecha aparecen estos elementos. Vean qué relleno amarillo, qué verde, qué rojo, etcétera. Sí. Van a depender de la selección que en ese momento se encuentre. Entonces, repito, vamos a poner primero el número 6, 5. Y Excel dejó de marcar todos por mostrarme los que se cumplen con ser mayores de 65. Ahora bien, los puedo dejar con ese relleno o los puedo personalizar. Acá, ¿cuáles son los rellenos o los formatos que ya Excel preestablece? Por ejemplo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Eso es lo que vemos en esta selección. Vean. O relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Miren. O relleno verde con texto verde oscuro. O relleno rojo claro. El texto está en negro, pero el relleno está en rojo claro. O texto solo rojo. Miren. Eso es un poco más sutil. O borde rojo. Miren. Ahí se puede confundir cualquiera con eso. Pero también está el formato personalizado. ¿Sí? Le vamos a dar un clic acá. ¿Sí? Y ya nos va a aparecer acá todo esto. Inclusive hasta le podemos cambiar el tipo de letra. ¿Sí? ¿Verdad? Perdón. El tamaño de letra acá. ¿Sí? Entonces aquí enfrente le podemos poner inclusive cursiva o negrita. ¿Verdad? El relleno que nosotros queramos. Si lo queremos con trama o con algún estilo. Por ejemplo, yo voy a hacer uno personalizado para que ustedes vean. ¿Sí? Le voy a dar cancelar acá para que lo veamos desde cero. Me vengo acá formato personalizado. Yo le puse 65 acá. Entonces le voy a poner que mi formato sea relleno celeste. Miren. ¿Sí? Que tenga una trama gris y que el estilo de la de la trama sea así. ¿Vean? ¿Ok? El borde que no tenga borde. Sin borde. Solo relleno. Y en la fuente que sea negrita. Y le voy a dar aceptar. Vean lo que pasó con las celdas seleccionadas. Cambiaron a mi formato. Entonces aquí en formato personalizado yo puedo escoger como a mí mejor me parezca. ¿Verdad? Estamos. Vamos a hacer otro ejemplo más adelante para que ustedes lo puedan volver a ver. Entonces me quedo con formato personalizado. Y le damos clic en aceptar. ¿Verdad? Automáticamente ya tienen una regla. Esta columna ya tiene una regla de formato de validación. De, de, perdón. Formato condicional. Es. El. Ya vamos a ver formato. ¿Cómo se llama? Validación de datos. Y ahí es donde vamos a ver ese tema. Si me estoy confundiendo. Disculpen. Entonces tenemos que esta columna que tengo seleccionada ya tiene un formato condicional. Si me vengo a reglas aquí puedo ver que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. ¿Verdad? Si le doy obviamente en toda la hoja todas las reglas se van a eliminar. Y si le doy en administrar reglas vean que aquí aparece la personalización que yo hice. acá podemos crear una nueva regla la podemos evitar o la podemos eliminar. Por eso se llama administrador de reglas. ¿Sí? Preguntas hasta acá ¿Se pudieron realizar esto ustedes o les paso los números? Es que creo que aquí no puedo copiar números creo Ah cómo no miren verifiquen ahí si los pueden copiar de ahí para no escribirlos verifiquen No importa si lo hice pero con otros números por lo mismo No hay problema No hay problema Solo que no le van a dar los mismos resultados obviamente ¿Verdad? Eso sí Ok Muy bien Vamos con la siguiente ¿Vean? Aquí ya vimos los que son mayores a 65 Veamos ahora acá en esta columna los que son menores de 50 ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me ayudan con los pasos a seguir? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Sí? El primer paso sería Marcar la columna Exacto Vamos a seleccionar la columna Muy bien Segundo paso Irnos a ¿Cómo se llama? Formato condicional Muy bien Y como nos están pidiendo los que son mayores de 50 me vengo a reglas para resaltar celdas y selecciono la opción Menor Menor Exacto Aquí le damos un clic y vean que como por defecto me pone este de relleno rojo claro con texto rojo oscuro Ok Lo vamos a dejar ahí Ahora borro el contenido de 60.5 y le digo menores de 50 y le doy aceptar ¿Vean? ¿Sí? Y ya me marcó todos aquellos números que son menores de 50 Ok ¿Ya se fijaron? ¿Vean? Preguntas Alguien podría pasar le podría pasar esto y preguntarme Profe pero usted está seleccionando columnas diferentes para hacer la práctica Entonces usted me podría preguntar Profe ¿Y se puede más de una regla condicional formato condicional en la misma columna? Claro que sí Las reglas que usted necesite para satisfacer lo que usted necesita expresar ¿Sí? Estamos Muy bien Veamos el siguiente Que me seleccione valores entre 25 a 60 A ver Veamos ¿Cómo cómo nos quedaría esto ¿Cuáles serían los pasos? Nuevamente ¿Verdad? Seleccionamos la columna de números Nos vamos a formato condicional en reglas para resaltar celdas y ahora seleccionamos entre y ahí y ahí vamos a usar entre los límites aquí ya no me aparece un cuadrito miren ahora me aparecen dos entonces aquí ingreso 25 y luego 60 y le digo que en lugar de ser rojo ahora que sea amarillo vaya y le damos aceptar miren preguntas va excelente excelente si lo va haciendo conmigo excelente ¿Verdad? Los demás también por ahí vayan tratando de hacerlo conmigo les voy a ir dando unos dos dos minutitos para que lo vayan haciendo con conmigo ¿Verdad? veamos por ahí quién lo va haciendo además del compañero con nosotros excelente Marvin muy bien yo también yo le mandé una imagen ahí de cómo lo estoy llevando el monitor de la par caro ah ok permítame voy a checar porque ok quizá veamos ah muy bien excelente correcto ¿Verdad? ahí ya le marcó los valores que llevamos por ahí ok muy bien excelente me gusta que vayamos así porque si ustedes van con alguna duda con cualquier duda y la vamos despejando en el momento excelente muy bien ok ok vamos con la siguiente vean ya vimos mayores que menores que entre sí ahora vamos a hacer uno igual a 50 miren una pregunta dígame se puede seleccionar por ejemplo la D y la E dos columnas a la vez sí la D y la E veamos sí claro que sí se puede ¿verdad? ponemos 50 relleno rojo nada más y le damos a aceptar ¿verdad? sí se puede gracias ok excelente muy bien ahora solamente le voy a quitar a este el formato condicional porque veamos cómo se borra ¿verdad? porque así vamos haciendo de ejercicio en ejercicio para que le vaya quedando claro para borrar un formato condicional vean lo puedo hacer de dos maneras me puedo venir aquí a borrar reglas y tengo que tener seleccionada la la columna y darle aquí donde dice borrar reglas de las celdas seleccionadas ¿sí? o me voy al administrador ¿verdad? y obviamente aquí hay una cuestión vean dice valor valor de la celda igual a 50 está aplicándose a C y a E perdón a D y a E ¿qué tendría que hacer ahí yo para para que no no me tome la columna E por decirlo así tendría que reeditar acá dándole click a la flecha vean por favor ¿sí? y me va me va a parecer que tenemos esto entonces solamente yo voy a borrar esto para seleccionar solamente esto miren para que me quede desde D2 hasta D20 y retorno por acá y le doy aplicar miren y se borró de aquí vean y luego le doy aceptar miren ok si espero lo hayan visto espero no hayan perdido ese ese momento para que ustedes lo puedan comprender y si no recuérdense que este video queda grabado y este lo pueden ver las veces que ustedes lo así deseen ok muy bien veamos el siguiente formato que aparece es texto que contiene ajá da la casualidad que aquí no tenemos texto pero vamos a hacer una prueba vamos a escribir una oración si yo siempre pongo la más fácil la vaca de leche vamos a ver si vamos a ver qué pasa con esta ok no problema estará lloviendo allá por San Salvador San Salvador jóvenes señores damas y caballeros he tenido varios acá que no han podido ingresar por problemas de luz y todo eso entonces verdad ahí se están disculpando bueno vamos a ver diga aquí en San Jacinto llueve pero poco ok por lo menos permite estar en la clase gracias a Dios verdad muy bien vamos a ver con este texto aquí en San Salvador ah ok Patricia soy a pango dicen que no vaya muy bien si aquí por el lado de la paracentral no está choviendo pero si se puso bien oscuro vamos a ver en esta frase la vaca de leche en formato condicional nos vamos a venir acá donde dice texto que contiene y vamos a ver ahí me puso todo el texto miren me lo marcó todo vamos a ver si solo le ponemos vaca verdad vamos a ver si lo marca y nos marca toda la celda que contenga la palabra si por ejemplo el cisne vuela la vaca come la vaca de leche la leche con cereal eh vuela el avión vamos a ver ok muy bien tengo todo esto voy a borrar la regla condicional verdad de las celdas seleccionadas y ahora vamos a hacer una prueba dar formato seleccionar a texto que contiene vuela vean me va a marcar aquella celda donde se encuentra la palabra implícita es si si implícitamente entonces aquí le podemos poner relleno rojo por ejemplo y le damos a aceptar vean pero es donde el texto está incorporado si estamos muy bien seguimos veamos acá mismo hacemos otro del mismo texto pero ahora con leche me va a dar hambre y le vamos a poner que sea verde miren y aceptar ok entonces también se puede con texto si pero aquí no va a marcar la palabra va a marcar la celda que contenga verdad el elemento o la palabra a buscar por eso es el formato en formato condicional verdad es el texto que contiene si ok esto era con respecto al texto veamos fechas ok fecha vamos a poner del 1 del 1 del 2022 vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner un pequeño calendario por acá ok tengo este calendario vamos a ver cómo funciona en el formato condicional para las fechas una fecha miren ayer hoy mañana en los últimos siete días la semana pasada esta semana el mes pasado el siguiente mes muy bien entonces aquí creo que me van a hacer falta días para llegar ya lo voy a cortar para que ustedes vean si porque si no este me voy a tardar más en en esto y no quiero lo que quiero es mostrar el funcionamiento ya estamos en mayo llegamos a junio terminamos con julio no se preocupen que ya voy a borrar algunos ok ok para que no se me vea estamos ok no quería hacer el calendario completo pero ni modo ya me tocó por acá estamos en ocho vamos en nueve así vamos al nueve hoy estamos trece verdad uy y cabal me quedó y si lo hubiera hecho pensado no me hubiera salido cabal me quedó en el trece del nueve del dos mil veintidós ok tenemos esta tabla digamos puede ser una tabla vertical verdad pero yo la tengo así van a disculpar ok vamos a formato condicional y nos vamos a una fecha entonces en fecha tenemos ayer ya nos marcó una miren hoy estamos en trece y nos marca ayer por ejemplo acá hoy por ejemplo acá mañana pero como no hay no marca nada los últimos siete días vean la semana pasada esta semana vean domingo lunes y martes verdad la semana siguiente no hay el mes pasado me lo marca este mes solo trece días el mes siguiente como no tengo no hay ningún problema entonces vean ahí nosotros podemos ir marcando por ejemplo el mes pasado y le podemos aplicar un formato que nosotros queramos por eso les digo yo de que es importante que reconozcamos lo que es el valor del resaltado verdad si preguntas hasta acá preguntas si no no hay alguna pregunta por acá de lo que hemos visto no de mi parte no Carlos está claro ok gracias Ricardo los demás habremos veintitrés en la sala están conmigo todo claro ok excelente muy bien gracias ahí por su aporte vamos entonces con las siguientes reglas hola relacionando a la clase de ayer como clasificaría estas serían relativas o absolutas estas serían absolutas ¿por qué? porque la regla se va a aplicar a las celdas seleccionadas el formato que nosotros le apliquemos va a ser específicamente a las celdas que seleccionamos si seleccioné desde a2 hasta a 13 o 14 creo que fue permítame voy a revisar ah no hasta a20 esto es absoluto porque yo no lo podría lo podría arrastrar en el momento pero ya eso cambia hace el cambio en la regla o sea que si yo hago algún algún movimiento o sea muevo las celdas entonces la celdas se condiciona al a la a la a la celda con el valor que tenemos en este caso seleccionado si ustedes se fijan si yo arrastro esto arrastrar en mover vean ve las el los formatos condicionales se van con las con los contenidos si estamos se 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 logró entender eso si ok muy bien vamos entonces rápidamente con otras reglas de formato condicional verdad que son las que les mencionaba de el resaltar reglas superiores e inferiores ok acá tenemos también alrededor de seis opciones que son por ejemplo los diez superiores hablando de porcentaje también los diez inferiores también el el porcentaje de valores por inferiores por debajo y por encima del promedio que son muy divertidos al utilizar ok entonces rápidamente para conciliar lo que estamos viendo verdad si hablamos de los diez superiores de una lista si lo que va a hacer es que va a seleccionar los diez números más altos si entonces esto va a aplicarlo solamente a las primeras diez celdas que cumplan con ser las diez más altas por ejemplo imagínese que yo tengo los promedios finales verdad o no digamos los sueldos verdad ya con el sueldo que se le va a dar líquido a nuestros empleados y queremos saber todos aquellos que son los los sueldos más más altos que tenemos si entonces obviamente Excel nos va a seleccionar los los salarios más altos de los de los que nosotros tengamos seleccionado y además de eso nosotros podemos escoger si queremos los diez o los cinco o los tres o los cuatro o los once etcétera números superiores ahora si seleccionamos los diez el diez por ciento de los valores superiores obviamente el formato se va a aplicar al diez por ciento de acuerdo a la cantidad de celdas si yo tengo diez celdas y quiero el diez por ciento cuánto es el diez por ciento de de diez celdas una de veinte dos y así sucesivamente ahora con los diez inferiores es lo mismo que los superiores solo que a lo contrario ya no me daría los sueldos más altos los diez sueldos más altos sino que los sueldos más bajos igual con el porcentaje de valores inferiores me daría el diez por ciento de los sueldos menores ok ahora con lo que es por encima del promedio y por debajo del promedio entonces de ahí se involucra algo que tiene que ver con el promedio verdad se saca el promedio de los sueldos y ese promedio se toma en consideración y se dice si digamos el promedio salió de 389 entonces va a marcarme todos los sueldos que sean mayores o iguales empezando con el promedio o todos los menores por debajo del promedio si eso sería lo que estaríamos viendo acá en esta en esta sección y por ahí tenemos este mismo que estábamos viendo acá verdad la misma tabla la vamos a ocupar verdad la misma la misma tabla pero ya en care usándola en el en el sentido de de lo que les mencionaba vamos a trabajar con esto si me lo voy a llevar a otra hoja para que no nos vayamos a confundir entonces los 10 superiores miren ok los 10 superiores rápidamente y los demás se los dejo ahí para que ustedes los puedan aplicar sería voy a hacer el de superior el de inferior y uno de promedio cualquiera de los dos voy a hacer de estos dos 10 superior vean selecciono lo mismo el mismo proceso formato coleccional ahora en reglas de valores superiores e inferiores voy a seleccionar los 10 superiores pero como les dije yo puedo seleccionar solo 5 y darle un formato texto rojo si o texto verde mejor para que se vean porque no se alcanzan a ver bien entonces aquí estoy seleccionando 5 pero yo le puedo poner los 10 que les dije si esos son los resaltados son los 10 números mayores de entre todos si lo vamos a aceptar vamos con el siguiente acá vamos a seleccionar vamos a seleccionar el del 10% de valores inferiores ok 10% inferiores miren ok seleccionamos y necesito y también en esa regla yo puedo cambiar el porcentaje el 10% menores si es solamente ese pero que tal si yo le digo miren no quiero el 10% quiero el 35% y que todos tengan este este formato miren entonces ya no ya no es el 10 sino que es el 35 la vamos a poner si entonces estos números competen el 35% de los inferiores de todo esto son 20 no 19 números son si y el 35% de 19 números son 2 4 5 6 ¿Ve? ¿Sí? Ahora vamos con el último el último sería promedio por debajo lo voy a hacer yo ustedes hacen los que hacen falta vamos a poner promedio inferior ¿Ok? veamos primero saquemos el promedio el promedio de esto es 57.83 fíjense bien 57.83 ¿Vean? este es el promedio entonces necesito seleccionar todo aquello que sea inferior a ese promedio veamos y ahí está miren para el rango seleccionado le vamos a dar un amarillo ¿Vean? ¿Sí? y le damos aceptar ¿Hay algún 57? no hay 57 ¿Verdad? no, no hay ¿Qué tal si este en lugar de ser 64 hubiese sido 57? no lo marca 58 sí ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón estamos hablando de inferiores entonces aquí sería 50 ¿Verdad? ¿O no fue ese promedio? permítanos vamos a ver ah perdón 55 es la cosa ahí es 57 miren si que le ponemos 55 ahí sí lo agarra ¿Vean? porque es menor todavía que esto ¿Sí? entonces esos valores se van a ir aplicando en base al número al promedio de esto por eso les digo ahí podemos ir le buscando nosotros nuestra ¿Cómo se dice? una utilidad a lo que nosotros estamos estamos haciendo ¿Ok? Muy bien por acá les han dejado este archivo ¿Verdad? esto está en la plataforma por favor vean el video y esta va a ser la tarea que me van a enviar ¿Ok? esta es la tarea dos de la semana dos ¿Estamos? vean bien por favor este de vendedores y yo creo que si es ese me quiero estar un poco seguro de que si esa es ¿Verdad? Ok entonces esa sería la tarea revisen el video y me lo mandan tal y como lo menciona la plataforma ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna dudas con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Ah el día de ayer creo que les mandé una asistencia con fecha anterior ¿Verdad? Pero ya la ya la corregimos hoy así que ahí me van a disculpar que ahí solamente yo les pongo le hago copia al formulario anterior y se me olvida ponerle este la fecha la fecha de hoy ¿Verdad? ¿Preguntas? Si no hay preguntas bueno vamos a quedar hasta ahí ¿Verdad? Recordarles la asistencia de hoy por ahí va ¿Verdad? Rellénenla y más tarde les hago les hago llegar lo que es el video y la presentación ¿Verdad? Así es que si no hay más nos quedamos hasta ahí ha sido un gusto haber estado con usted Pues una con la última parte Carlos pero la voy a practicar y cualquier cosa te consulto ¿Con cuál parte de los promedios de esto? Los porcentajes porcentaje ¿Cómo cambiar el porcentaje en la tabla ahí? Si gusta lo retomamos mañana a primera hora solamente recordarles de visitar la plataforma ver los videos hacer los laboratorios y tenemos hasta el viernes para entregar los laboratorios de la semana uno semana dos y el examen de medio curso no se le vaya a olvidar tenemos hasta el viernes porque el jueves no vamos a tener clase ¿Verdad? Nos lo han movido para la para el día 16 ¿Ok? Así es que si no hay más nos quedamos hasta ahí bendiciones para todos y feliz noche Buenas noches Buenas noches